¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Ya os digo que si queréis apoyar que os entretenga al menos con el estilo de que estoy haciendo ¿vale? Tenéis que darle al botón de unirse o suscribiros por Twitch ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro tema de cómic también de cómic que está la gente volviéndose loco con esto y es bastante bueno, no sé realmente no sé por qué la gente se vuelve loca con esto que la están como insultando, riéndose ¿vale? Pero bueno, vamos a comentarlo ¿no? O sea, hoy directo como dije, un directo un poquito raro porque es de puro cómic y es el Batman Dinosaurio ¿vale? de la nueva etapa de la saga de metal ¿vale? de DC que por cierto la saga metal está muy buena ¿vale? vamos a ver cómo es la conclusión pero está muy buena y esto es otra muestra y lo entiendo entiendo perfectamente el meme fácil ¡ah! un Batman Dinosaurio ya, pero ¿y? o sea yo lo que no entiendo es que esto la gente se esté riendo e insultando esto hay muchos grupos de DC que están insultando esto es que no saben lo que es DC o sea a mí me parece genial el Batman Dinosaurio de hecho me recuerda bastante al Tiranosaurio Venom de Marvel pero no, no en esa la copia no es mucha casualidad a ver en la saga bueno, a ver voy a intentar no dar spoilers ¿vale? porque como es una saga vigente y yo respeto mucho los cómics voy a intentarlo os digo ya los que no los que no los que no los que no habéis leído Metal leedlo porque merece mucho la pena ¿eh? merece mucho la pena ¿vale? y esto es bastante curioso porque el autor bueno, aparte es que en DC en los S-World siempre han habido versiones raras tío esto es otra más es otro rizar el rizo y yo obviamente independientemente del del Batman Dinosaurio voy a leer Metal porque es una pasada está muy buena la saga Greg Snyder dice voy a decir una cosa uno de los malvados Batman hay muchos Batman malvados en esta historia solo para que lo sepan y vienen con todas las formas y tamaños algunos son un poco ridículos porque es divertido hacer personajes así es divertido ahora vamos a ver un poquito la mirad el arte tío Capullo es que bueno no lo estoy insultando es que se llama así Greg Capullo ¿vale? digo bueno Capullo ¿no? Greg Capullo yo prefiero decirle Capullo tío o sea a mí me gusta más Capullo la verdad que Greg Capullo cada día mejora tío o sea está a un nivel sobre todo en la saga de Metal los diseños son increíbles o sea los diseños son una barbaridad bueno aquí tenemos un poquito la preview de las primeras páginas ¿vale? y aquí llega varios Batman y uno de ellos es Batman Tiranosaurio me parece una pasada tío sí el Dragon Joker pues el Dragon Joker no diabla porque no es Batman es que hay un Dragon Joker ¿veis? eso es un dragón y tiene la cabeza del Joker pues será un Dragon Joker pero bueno quizás el diseño más increíble y más recordado que nos ha dado en la saga Metal ¿vale? porque el concepto del personaje es una pasada tío es el Batman que ríe no no se llama así el personaje Batman Who Laugs el Batman que ríe este personaje de verdad hay hay historias que son recordadas hay conceptos ¿no? que igual pueden ser reverenciados en la historia del cómic pero luego hay cosas que trascienden al cómic que la gente incluso sin leer al cómic lo reconoce pues eso ha pasado con el Batman que ríe el Batman que ríe es un concepto tan genial que lo conocéis muchos de vosotros y no habéis leído el cómic o a lo mejor ni siquiera sabéis de dónde sale pero os mola no os voy a decir el origen ¿vale? aunque yo creo que es bastante obvio pero es una maravilla o sea Metal la saga Metal hubiese quedado en otra simple historia de crisis de guerra con otras dimensiones muy de DC pero con la participación del Batman que ríe ya he visto que es demasiado obvio de dónde sale es que se va a otro nivel de verdad el Batman que ríe el diseño es maravilloso bueno hay varios diseños pero el concepto es una barbaridad porque es mezclar obviamente y es evidente a Batman conceptos de Batman conceptos de Joker y sobre todo conceptos de Hellraiser el tema del cuero el tema de los ganchos de las cadenas ¿vale? y claro y esta primera vez cuando se vio al Batman que ríe con la otra con la Liga de la Justicia Dark ¿vale? esta los diseños son buenos pero ¿por qué trascendió tanto el Batman que ríe? porque es una barbaridad de personaje y mirad que la mayoría de la Liga Oscura son muy buenos ¿vale? pero es que el Batman es demasiado porque encima lleva el concepto de los Robins atrás con cadenas con la boca en sangre es como una genialidad y fijaos el punto y esto es lo interesante que Capullo le dieron la cosa de diseñar todos los demás y parece ser que por alguna razón quizás porque era Batman porque le gustaba Batman ¿vale? de hecho Spawn es Batman técnicamente ¿vale? en muchos conceptos para los dibujantes digo su imaginación voló porque mezcla perversión un montón de conceptos tío no sé y mirad que casi todos los personajes de la Liga Oscura están del mismo rollo pero da igual el que será recordado siempre será el Batman que ríe aparte que el nombre mola o sea Batman que ríe tío lo que le criticaba Joker siempre que Batman no se reía excepto en alguna que otra historia de Alan Moore ¿vale? y de y de Giffen pero el concepto es ese tío tremendo de verdad tremendo tremendo o sea yo estoy enamorado de Batman que ríe y no quiero haceros espuelos o sea estoy incitando a que leáis el cómic metal de hecho si buscáis en Google metal completo metal DC Comics completo pues os dicen que más o menos que lo que hay que leer ¿vale? y en qué orden pero me parece una barbaridad de este personaje a ver qué final le dan si es que le van a dar final porque yo creo que este personaje tienen que integrarlo en la DC normal pero ¿qué ocurre? que ahora con el 5G y obviamente que la compañía se va a lo que a volver súper súper feminista tanto es así que Batman y que Superman van a ser cambiados y que la dueña de todo o la más poderosa o la más importante va a ser Wonder Woman pues no sé qué punto hay ¿no? pero son historia bueno esto es otra cosa ¿no? solo que he visto este pedazo de dibujo de Francesco Matina y la verdad que flipante ¿vale? pero que Batman que ríe tío yo creo que va a continuar porque de CED muy de rescatar conceptos que funcionan ¿vale? ojalá continúe y por qué ese señor Batman que ríe porque bueno es Batman metal y claro hay gente riéndose y os digo una cosa si los creadores del Batman que ríe han hecho al Batman Tyrannosaurio más que reírme o decir que va a ser un mal cómic porque es estúpido para muchos yo esperaría a ver qué hacen con él yo creo que va a estar interesante porque la saga es tremenda ¿vale? y si es y si es un personaje Batman Tyrannosaurio algo van a hacer con él no sé si me entendéis por dónde voy así que hay muchas veces que en internet hay que escaparse del meme porque si te puedes reír es divertido pero de ahí a decir que va a ser un mal cómic porque hay un Batman un Batman dinosaurio o sea ¿cómo preferís llamarlo? Tyrannosaurio Batman Dinosaurio Batman Batman Dinosaurio Batman Tyrannosaurio a mí me a mí me parece más divertido lo de Batman Dinosaurio no sé se me hace más natural aunque es un Tyrannosaurio obviamente pero bueno ojo oye yo lo voy a leer y os recomiendo que lo leáis porque la saga Metal creo que va a terminar muy bien porque hasta ahora ha estado muy guapa Batisaurio Batrex puede ser no sé a mí me hace gracia lo de Batman Dinosaurio o sea a mí no sé cómo lo van a llamar seguramente él tenga loco un nombre dentro del cómic ¿vale? pero a mí me parece una genialidad tío así que la gente muchas gracias por verme voy a comer algo en un rato volvemos ¿vale? en serio sois geniales muchas gracias por el apoyo adiós y recordad sea de la forma que sea Let's Comics por favor Let's Comics adiós pa 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 bueno que aburrido pa 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 pa